¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Es muy triste que pagues 100 euros por un billete del AVE Señor AVE se lo tengo dicho, señor Renfe se lo tengo dicho Y que el único sitio donde puedas cargar, bueno y cargar también Sea en el baño, bueno claro, luego puedes ir a preferente y gastarte 200 y pico Pero de momento, esto ni Vodafone, ¿sabes de eso que decían? La oficina móvil, esto es la oficina móvil Ah, que me voy a Madrid que mañana hay charla en Branduzers con Jordi Pidete V3 Para contar el caso, etiquetas, venga, ahí nos vemos en Branduzers durante toda la tarde Venga, hasta luego